Captura la policía municipal a dos de los principales vendedores de droga en la colonia Villaverde. Agentes de la policía preventiva realizaban recorridos de vigilancia en ese sector que a decir de los vecinos desde hace meses carece de alumbrado público cuando observaron a dos hombres caminar por la calle con dos bolsas de plástico. Los sujetos emprendieron la huida al ver las patrullas hasta llegar a la cerrada Villa Hidalgo en la colonia Villaverde donde se metieron a un domicilio. Dicha vivienda era señalada por los vecinos como tiraderos de drogas y nido de malvivientes. De inmediato salió una mujer quien impedía la labor de la policía al argumentar que los jóvenes identificados como Armando de 32 años de edad, Alex el Negro y Miguel Ángel de 26 años, Alex el 7, no le hacían daño a nadie. Al revisar las bolsas de plástico hallaron una porción de más de medio kilogramo de marihuana a granel y dos chalecos antibales de color negro. Los agentes preventivos municipales presentaron ante el agente del Ministerio Público de la Federación tanto al detenido como a la droga asegurada. Noticieros Televisa Hermosillo, Marco Antonio Piña.